¿Qué pasa? Estamos de vuelta en un nuevo capitulín de Radio Chiquito, efectivamente, vuestra radio amiga Se oye regular, ¿eh? Vamos a buscar un sistema nuevo para ver si podemos mejorar el audio, ¿eh? Un Discord o alguna comiñada así Probablemente, probablemente, para el mundo chiquito, Radio Chiquito de la semana que viene, usaremos un servidor de Discord ¿Vale? Ya os diremos como se hace por Twitter y todo el pescamen, Mari Carmen PESCAMEN PESCAMEN Entonces, bueno, lo que vamos a hacer es, eh, vamos a meter al primer pataliebre PESCAMEN ¿Qué? Vamos a meter al primer pescamen Vamos a meter al primer pescamen, efectivamente A ver AY PESCAMEN AY PAI YO Vale, ahí estás, el primer pataliebre Pata liebre Bueno, chinchetín, ya sabes, ojo con Skype, que si hablamos todos a la vez, esto es un follón de la hostia Y se me encoge el cuscusete AY PESCAMEN AY PESCAMEN Hola ¿Qué es tu nombre, tu edad y tu lugar de procedencia humana, Sergio? Mi nombre es Sergio, más conocido como, eh, Sergio Echauditore Sergio Echauditore Por ti Sí ¿Cuántas sartenes? ¿Cuántas sartenes? Aquí tengo dos para cocinar, pero años tengo veinte Veinte años Muy bien, Sergio, entonces, eh, ¿cómo va el tema de las cajas? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Sí Y yo que me alegro, ¿no? ¿Vas a decir también? ¿Qué te quieres ahora? ¿Todo ha hecho play? ¿Eh? No, no, oye, ¿qué pasa? ¿No puedo preguntar cómo van las cajas? No me puedo alegrar porque alguien lleva las cajas al día, eh, porque las lleve bien Sí, 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 el otro día fui a comprar, además, al... a la tienda esa que se llama igual ¿Pero cómo compras cajas? A ver, Sergio... Al día, las compras al día Las compras... no, a ver, las cajas se compran al día Solo hay un lugar, solo hay un lugar en este mundo donde se compren cajas, y es en un sitio... Tonacho, 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 tonacho Para, para que te... Ya te estás enfangando en jardines de los que luego te cuesta salir O sea, para, para Solo iba a decir que hay cajas en los sitios donde hay mujeres que fuman Tampoco es nada raro Luces rojas Las cajas se compran... Leones Al día Hay que llevarlas como en los supermercados, al día Al día, perfecto Bueno, Sergio, ¿cuál es tu pregunta? Dinos cosas, por favor Dinos... Sácanos... Sácanos de este... De este sin vivir En el que estamos, Chinchito, yo he metido... De esta... De esta desazón De esta desazón De este desalazón Mi pregunta es... ¿Por qué la... eh... ¿Por qué la cómoda? ¿Se llama cómoda? ¿Si la cama es más cómoda que la cómoda? Madre mía, yo me he mareado con esa pregunta No, yo no me he mareado Yo me he mareado Yo me he mareado Yo no me he mareado Y tengo la respuesta a tu pregunta ¿Por qué la camada se... la camada se llama cómoda? Si la cómoda es menos cómoda que la... Si, si, cómo era ¿Por qué Pablito clavó un clavito? ¿Qué clavito con la punta del pijo clavó un plajito? No lo sé A ver, chincheto A ver, chincheto ¿Tú tienes la respuesta a esto? Mira, verás A ver Te voy a explicar Te voy a explicar de dónde viene porque... El... Este proviene es un término árabe, ¿vale? ¿El qué? Lo de la cómoda ¿Eso es un término árabe? Es un término árabe ¿Y en qué cojones pensaba esa gente, tío? Pero no está... No está relacionado con la comodidad como tal ¿Vale? Si no es... Es una frase que también está... Traída de la burguesía francesa, ¿vale? De la... Comode... 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 Tienes que decirlo como yo Comode... Oye, ¿tú sabes que cuando hablas francés... La... 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 La comode no era una consola vieja Es si, la comode... La comode 64... Madre mía, Sergio... ¡Pam pam 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 pam! ¡Chuuu! Bueno... Tienes que parar un poco, Sergio... Eh, pues tienes que coger un poquito el ritmo... Porque estamos recién levantados... No, si yo también... Yo también me levanté hace 20 minutos... Son las 7 de la mañana... Eh... No te da vergüenza, cabrón... Levantate a las 11 y media... Eh... Con 20 años... Yo a tu edad... Me levantaba a las 12... O la 1... ¿Qué coño tienes que hacer tú a las 11 y media? Nah... Como mucho... Salí... Ayer no salí... Pues yo salí... Como un campeón... Yo no... Yo me vicio al Battlefield... Es lo que toca... Qué suerte tienes... Yo me vicio ahora... Yo eso me... Yo eso me vicio por las mañanas... Al Battlefield... El Battlefield... Campo de batalla... Campo de batalla... El Battle... Es... Una... No, pues esto viene de... 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 Igual que el bidet... De un gilipollas francés... Que lo inventó... Sabes... Pues esto... Ya está... Pero eso sirve para algo el bidet... Joder... Te deja el ojete fresco... Fresco... Eso... Con un poco de chili... Tu te ríes... Pero... Usas chili... Combinado con un bidet... Y te sientes como son Goku... Madre mía... Vas a tope... Goku... Si... Bueno... Goku... Es conocido por su ojete fresco... Ah... Claro... Si... En fin... Claro... Que pasa... Que es verdad... Lo tiene... Lo tiene fresquete... Es algo... Deja a Goku tranquilo... Dice... Se ha supuesto que la cómoda toma origen del arcón tradicional... Al que se añaden cajones y unas patas... Efectivamente... Si te das cuenta... Una cómoda es... Es como... Una mesa con patas y con cajones... Interesante... El nombre viene de ahí... No... No hace referencia a la... A la... A la comodidad del propio mueble... Si no... Más bien... A la adaptación... De un puto nombre francés... Que ya... Me estás jodiendo la vida... Que tengamos tantas palabras adaptadas del francés... Eh... Como... Sandwich... Batidora... Y... O... Báter... Pero bueno... Pero los báter son útiles... Si las mezcas todas... Vale para... Vale para la caca... Toracho... Ah... Tienes una goma... Hoy me está pasando... Hoy me está pasando algo muy raro... Chincheto... Tienes un gorrino en casa... Tengo un cerdo vietnamita... En la garganta... Parece ser... Que tengo hoy... Un cerdo vietnamita... Metido en mi garganta... Chincheto... Normalmente suelo tener pollos... Pero hoy no sé por qué... Tengo un cerdo vietnamita... Fíjate lo que te digo... No, pero está bien... Tener cerdo vietnamita... Por... El cuerpo distribuido... Sí, está bien... Bueno, oye Sergio... Muchas gracias por tu llamada... A vosotros... No cuelgues... No cuelgues... Que ahora te... Te dará nuestra... Nuestra secretaria... Un... O sea... Las directrices para... Para el juego de mundo chiquito... Vale... Vale... Y... Y... Que es un juego... Que... Te harás... Te hará que... Que tengas... Trepidantes aventuras... Y te sentirás... Te sentirás... Como el... El corte inglés... Te está dando... Como una epolia o algo tío... Creo... Que estoy teniendo... Hipoxia... Jejeje... Es lo que estás... El putoto tío... No sé que me está pasando hoy... Chincheto... Se acaba de levantar... Es que estás gilipollas perdido... Tengo... Venga... Hasta luego Sergio... Hasta luego... Chao... Gracias tío... Hasta luego Majo... A vosotros... Madre mía Sergio... No tienes como una especie de embolia... O algo... Que te hace hablar así... No sé tío... No sé... The fuck... No sé... Algo... Algo me está pasando... Algo me está pasando en mi vida... Y no estoy muy seguro de que es... No sé... No sé si es el cerdo binamita... Que tengo en la garganta... No sé... Si es... Eh... Una... Una gallina... O algo raro... No tengo ni puta idea tío... Porque la garganta... Es normal tener pollos... ¿No? Eh... Si... Vale... Pues ya está... Si tienes un pollo... Eh... ¡Hombre! Mira quien tenemos por aquí... ¡Hola! 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 No te se escucha... ¡Hola! 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 Que le hagas a la chavala... Como si fuera de... Burcia... ¡Hacho! No sé... No tengo ni puta idea... Ah... Que está con el móvil... ¿Y eso qué significa? Aunque está con el móvil... Se tiene... Se tendrá que oír... Me está escribiendo... Me está diciendo... Estoy con el móvil... Lo que hables... Sabemos que es una chica... Sabemos que es una chica por la foto... Ah... Pues los cascos son una mierda... Ja ja ja... Ja ja ja... Ja... Pero que no sé cascos... Que use el móvil... ¡Claro! Usa el móvil... O sea... Ponte el móvil en la oreja... Como si fueras un... Una pata abierta... Como si fueras a hablar con seres humanos... Hola... Como si fuera una llamada normal... Hola... ¡Hola! ¿Tú nos oyes? No sé si nos oye o no... Igual ni nos oye... No sé si llamarla otra vez... Cuelga... Cuelga... Cuelga y llama... A ver qué pasa... Ah... Dios mío... Ehhh... Por aquí... La quito de aquí... Y lo vuelvo a llamar... Jol... Me pongo de pie... Me pongo de pie... Lo vuelvo a sentar... Hostia... No puedo llamarla... Jol... Ahora... Me dice... Vale... Vale... Jajaja... ¿Hola? Ahora sí, ¿no? ¿Hola? ¡No! ¡Pero por qué! Tanachin... ¿Qué? Ponle... Ponle remedio... ¿Qué hago? ¿Que le pongas remedio? ¿Cómo? ¿Cómo quieres que le pongas remedio, Chinche? ¿Qué hago? Pues... Habrá que llamar a otra persona y decirle... Escribe a esta mujer y explícale cómo va esto... Vale... Pues entonces vamos a llamar a otra persona... A ver... Ehhh... Le cuelgo a Sheila... Me quito el grupo... Y... Llamamos... ¿A quién iba a llamar yo? A este... Se me ha ido la olla... ¡Ah, no! ¡Mierda! Me he equivocado... A este no... Joder... ¿Hola? ¡Hola! 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 ¡Jajaja! ¿Qué tal? Muy bien... ¿Y vosotros? Pues bien... Aquí... Pasando... Pasando el día... ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Hola! ¡Hola! Oye... Pero a ver... ¿Vas a estar todo el rato diciendo... ¡Hola! ¡Hola! ¿O qué va esto? ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Ah! Vale, vale... Bueno... Cuéntanos tu nombre... Eh... Edad... Bueno... Tengo 20 años... Y... Vivo en Manresa... Cerca de Barcelona... Cerca de Lampurdé... ¡Correcto! Pues claro... Que si con los mozos... El cartabón y los... ¡Hostia! Claro que si hombre... Bueno... Oye... Entonces... ¿Te hemos dicho que tienes 20 años? ¿De dónde... ¿De dónde... ¿De dónde ha dicho que eres este pájaro? De Lampurdé... De Lampurdé... Manresa... 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 Ese sitio... Nos echaron... Varias veces... Sí... ¿Sabes por qué? Porque nada más entrar... Se nos puso tiesa... Y nos echaron... Bueno... Entonces... Alfonsus... Te he dicho... ¿Por qué haces estas cosas, tío? Que... No lo sé... Te tengo cuenta que no ven niños, tío... ¡No lo sé! Bueno... Y adultos... Hay una cosa que insinuye... Hay una cosa que se te vaya a la puta cabeza... ¡No lo sé! Que... A ver... Toma... Cuéntanos... Cuéntanos entonces... ¿Cómo van...? Te vas a atargar... Te vas a atargar todito hoy, eh... Vanreseño... ¿Cómo van...? ¿Cómo van esas... ¿Cómo van esas cajas? Pues... La caja... Esta... 就會 espero un segundo, por favor... Que... Eh... Vanreseño.. ...oh. SBS hanrisano... ¿Vanresano?... Voy a agarrar mi casa, Malo... Jajajajaja... Jajajajaja... ¿Ahora sí? Ahora... Ahora puedes decir... eh, si jajajaja jajajaja ay, cabron bueno bueno, pero las cajas al día las cajas al día, pero me habéis dicho que me llamaba en 20 minutos y estabas yo doblando una caja claro, sabes que pasa que me he equivocado osea, cuando te, yo, tu ibas a ir a entrar en el capitulo de chinche, sabes y yo, dentro de toda mi de todo mi esplendor ee, osea, quiero decir que se me ha ido la olla, pues digo a ver, he visto a pete ganda pete por y digo, ah si a este le he dicho que ya, pop y pa dentro pues no, da igual, bueno el caso cual es tu pregunta, hijo del mal yo, quería hacer un agradecimiento y una pregunta, no? primero agradecimiento eh, porque gracias a vosotros Valer Esteban se va a poder acabar un libro eh, y la pregunta jajajajaja es verdad! esa es buena, esa es buena y la pregunta sería, porque cuando miramos para el techo nos quedamos con la boca abierta por gilipollas eso sabes porque es, es un un es un, es un reflejo de la infancia es un, no, es un reflejo de cuando éramos pájaros, osea el ser humano antes de ser, es verdad el ser humano antes de ser un ser humano, el chinchito por favor dejame que instruya a estos jóvenes que nos están viendo este si que es un pájaro un pájaro de cuidado, a ver, el ser humano antes de ser un ser humano era un pájaro vale, todos teníamos plumas, osea no hay más que brafalete entonces teníamos plumas y pico si, para lo del pico, tenemos de referencia por ejemplo a Rosy de Palma entonces todos todos llamamos pájaros, entonces claro los pájaros que hacen cuando son cachorriles, polluelos polluelos, polluelos pues eso, cuando son pequeños pollitos, polluelos pues miran para arriba y ahora en la boca para que? para que le caiga la comida que puede pasar si tu miras para arriba mucho tiempo con la boca abierta pues puede pasar que venga una polla voladora jajajaja y te llena de comida y efectivamente, te llena la boca de mayonesa bla 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 no se si me explico, vale, entonces lo mejor que tenemos que hacer no, no, espera un momento, un momento chinchito estoy, ahora mismo estoy, estoy en fallar osea, lo único que te pido Alfonso lo único que te pido, de verdad, de corazón menor que tres, vale, es que por el bien de la evolución humana, dejemos de mirar todos con la boca abierta cuando miramos hacia arriba, porque cualquier día de estos, el apocalipsis va a llegar y el apocalipsis va a llegar en forma de pene voladores osea, nos vamos a morir atragantados todos asfixiaos que te pase el día mirando para arriba o que yo, chinchito yo intento mirar lo menos posible hacia arriba, porque porque también me pasa la tontería mira no puedo evitarlo y tienes la boca abierta y claro te caen cosas te caen cosas, y eso es lo que pasa señor juez eso no yo no lo toque pues eso entonces, esa era tu pregunta Alfonso Sí, sí, porque no tenía otra y vamos a buscar preguntas estúpidas por internet Tranquilo, no te vayas a matar ¿Te has quedado satisfacido con la respuesta? Sí, sí, la verdad es que sí Muy satisfacido ¿Satisfico la respuesta a tu pregunta? ¿Te has quedado satisfacido de verdad? Me he satisfecido, sí Oye, ¿se dice satisfacido? O satisfecho De la caja que me has hecho ¡Ya van dos! Bueno, pues oye Pues muchas gracias, tío Gracias por haber llamado ¿Esto cuándo sale? ¿Eh? ¿Esto cuándo sale? ¿Tú qué te crees? ¿Qué 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 te crees? Que somos Canal Sur Esto cuándo sale Puedo saludar Que yo no soy Juan y medio Que yo soy Tonacho entero Esto, pues tú te ves Todos los capítulos de aquí Al final de los tiempos De Mundo Chiquito Y ya saldrá el bueno El miércoles Eso, el miércoles ¡Hala! Muchas gracias Alfonsete Un abrazo Adiós, gracias Chao Hasta luego Madre mía, mi vida Puedo saludar Que esto cuándo sale Madre mía A ver Este, este Este sale ahora Para, para, para Que no voy a usar los cascos Me ha prometido Que no voy a usar los cascos Anda Pero si le he dicho antes Que luego se usara Ya, pero ni puto caso Ah, que no hace ni puto caso Muy bien Ni puto caso Pero por qué si agrego a otro Sin yo te hacemos aquí un Un locuro Un 14 Un 14 Pues no Ha colgado Ha muerto Ha muerto La última vez, eh, chinche Si no, meto a otro, eh Vale, pero me te han dado tú No, no, yo no puedo Le he quitado ya Yo soy rápido No se puede Pum, fuera Pues no se puede No puede entrar No, tal Dale caña Le doy, meto a otro Al siguiente Este Debo estar casi Clotiferado Casi, casi, sí Clotiferado Bueno, no vaya más gente en este Joder Tío, en serio No sé, tío Dios Hombre, hola Que tal, amiguito Te has duchado hoy Todavía no me he duchado 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 Todavía, ya decía yo Ya decía yo Huele, no, huele Estoy mareado Te huele a parpayota que no veas Te huele fuerte, digamos Digamos que No es un olor desagradable Digamos que es un olor fuerte O sea, cuando hay una costucha Quieres decir que alguien Con cariño ¿No? O sea, en plan de que lleva ya un par de días Que no se ha duchado Y ahí huele un poco a cebolla del burger King La cosa y tal Le dices Oye Que asco, tío Pero por qué huele a cebolla del burger, tío ¿No notas que aquí huele como fuerte? O sea, como si estuviera haciendo un doble whopper ¿No notas tú Ese olor? Sí, sí Bueno, pues me llamo Frank Tengo 25 años y vengo de Cádiz 25 from Cádiz Me cago en la hostia puta Pero cómo me gusta a mí Cádiz, hombre Cádiz con su gente y sus acentos Me cago en la hostia Bueno, entonces Cádiz Oye, hace calor allí, ¿no? ¿Llueve? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿No puedo hablarle a uno de Cádiz con acento vasco? ¿Eso te iba a decir? ¿Qué por qué? Coño, no lo sé No lo sé Entonces, ¿qué tal? Las cajas y eso ¡Hostias! Madre mía, ¿qué me está pasando? Las cajas al día Las cajas al día Al día, la muñeca dislocada ya ¿La muñeca dislocada? Entonces la llevas al día Vas demasiado lanzado, ¿eh? Querido amigo Va a tope Va a tope He going to the top To the top Bueno, ¿cuál es tu pregunta, Frank? Pues mira, pregunta existencial no es Pero, digo, ya que estoy Voy a hacer una pregunta útil Que por lo menos a mí Me parece que es bastante útil Y lo digo porque Como yo, por ejemplo Utilizo los vídeos vuestros Para ponérmelos en plan de fondo Y escucharlos Porque con lo que más me río Es con vosotros hablando De siempre He pensado ¿Por qué no hacéis un podcast? ¿Habéis pensado en hacer un podcast? ¿Un qué es? ¿Eso qué es? ¿No sabéis lo que es un podcast? Como un programa de radio Que lo grabáis O sea, que no tiene que Porque es en directo Lo grabáis ¿Por qué es lo que sabemos lo que es? ¿Cómo no sabemos lo que es un podcast? De hecho, Chincheto y yo Antes de grabar el mundo chiquito Hacíamos el podcast No, no Fue primero el mundo chiquito Y luego el podcast Y luego fue la humanidad ¿Ah, sí? ¿Tuvisteis un podcast? ¿Claro? Sí, en eGamers En eGamers Hablamos de actualidad de videojuegos Y Tornacho tiene una sección En la que hablaba de Minecraft Y de las actualizaciones Que habían caído esa semana Aunque luego siempre me metía Por en medio en todas las secciones Así que Pero tampoco Así que da igual Oye, pero a mí lo que me gusta realmente Son vuestras conversaciones cotidianas Las normales Bueno, que muy normales no son Pero vuestras conversaciones Con nosotros no hay nada Es que no es normal ni la normalidad Pues mira, hacer un podcast es complicado Anormal O sea, ya directamente Mundo Chiquito es un podcast ¿Vale? Sí, pero... Yo lo utilizo como tal Básicamente Claro Entonces Mundo Chiquito ya es un podcast Que es el podcast chiquito ¿Eh? Entonces no creo que sea necesario Hacer otro podcast Joder, tío Pero es que las noches me las hacéis Con Mundo Chiquito, ¿eh? Os lo aseguro Por las noches yo no te he tocado nunca A mí eso me las hacéis Y no me líes, ¿eh? Que no te conozco No, las cajas vienen Vienen antes o después, ¿no? Mientras Ah, vale, vale, vale No te toques Mientras lees o escuchas O ve Mundo Chiquito Por favor, por favor No, por favor, por favor, por favor, ¿eh? Hay más Todavía no ha llegado a ese punto Menos mal No, porque te imaginas Esta hora el tío Está tocándose ahora Y a mí me da No, ahora yo Yo no digo nada Lo mismo O sea, si me podía tocar Mientras escuchaba Ahora que estoy metido dentro Yo no digo nada Lo mismo puedo tener La mano derecha ocupada Ahora mismo Madre mía Don Hacho, tío ¿Por qué? No sé, tío ¿Por qué? O sea, ¿por qué realmente ¿Por qué tenemos que Eh ¿Por qué esto, tío? No lo sé, no lo sé No, en serio No, tío Tío, por favor O sea Es el karma, chincheto Algo malo hicimos en la otra vida Te lo digo yo Pero algo malo hicimos En todas las putas vidas Que hemos tenido, tío ¿Tú te das cuenta, Don Hacho? Que nos llaman Descerebraos ¿Eh? Descerebraos O demasiado jóvenes Ya descerebraos También O este paréntesis De gente que está Entre los 18 Y los 20 y pico ¿Sabes qué dices? Pero 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 vosotros Cabronazos Cuando sois más mayores ¿Qué clase de psicopatía Vais a tener? Porque esta gente No está bien, Don Hacho Están como verdosos Todos Es que luego Que dentro Dentro de unos años Nos llamarán a declarar Probablemente En algún tribunal O algo Porque nos pondrán Como excusa No, yo que mire Yo veía mundo chiquito Claro No, va a ser un atenuante Señor juez ¿Cómo van esas cajas? Y el tío Madre mía ¿Pero esto qué coño es? ¿Sabes? O sea Es que Yo tengo ya la muñeca dislocada Va a ser un agravante Bueno, entonces Eh Fran Muchas gracias Muchas gracias por llamar Que estamos súper Ultra mega clotiferados Muchísimas gracias por llamar No cuelgues Porque ahora Nuestra secretaria Tomará los datos ¿Vale? Para el juego de Mundo Chiquito El juego de Mundo Chiquito Aventura y acción trepidante Allá donde vayas Muy bien Y también tiene su app En el móvil Que puedes descargar Y para jugar Con tus amigos online Venga anda Hasta luego Venga, muchas gracias A ti, chao Hasta luego Bueno, y a vosotros Live, favoritos, comentáis Y nos vemos Mañana en el canal de Chinche Con más radio chiquito Y más cosas locas Hasta luego No se hacía la gente de